Por las charlas que vengo teniendo con ella, ha tenido muy buenos resultados el viaje, porque íbamos a la charla con el papá de Kassandra, que es una de las chicas que había sido ultimada en Salta, y sé que la charla ha sido una charla muy positiva con un señor que perdió a su hija, no es una charla fácil, que el día martes tuvo las charlas con la gente del Dakar, que tuvieron la charla y la firma de la carta de intención para agregar una familia de motocicletismo, como Jipía en Termas de Río Hondo, y que fue muy bueno y muy positivo el tema, y la reunión con el presidente Sarkozy en el Eliseo, que lo habrán visto ustedes por televisión, y después el acompañamiento Estela que nos llena de orgullo a todos los argentinos, en donde realmente lo que están haciendo es reconocer, como lo hicieron con Lula, con Yitzhak Rabin, con Yasser Arafat, es la antesala del Nobel de la Paz, a quienes han hecho de la paz una forma de vida porque nunca han ido por la venganza, siempre han ido por la justicia y que a nosotros nos llena de orgullo, y bueno, creo que entonces en ese marco los resultados son altamente positivos. Macri es un tilingo que solamente hace tilinguerías, un señor de dudosa moral, porque lo que está haciendo en este momento es tratar de sacarle ventaja a la muerte de 9 personas y de 200 y pico de heridos, eso no se hace, no es de buena factura, no es de respetuosos, no es de alguien de buena madera, muestra otra vez su gesto tilingo que lo exhibe a todas luces, y que por desgracia lo que hace es nublar la enorme tarea que hicieron los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ayudar a tantas víctimas de lo sucedido. Habría que haber esperado un tiempo y hablar de eso si es que tiene razón, cosa que estoy convencido que no lo es, para poder expresarse en esos términos. Entonces tratar de sacar a aprovechar eso es de un berreta, de un tipo de baja calaña y yo lo siento de esa manera. Hay que ser muy loco para contestarla, yo no voy a contestarla nada, porque no tengo nada que contestar. Alguna vez expliqué cómo es la operatoria esta, nosotros llevamos hechas 850.000 soluciones habitacionales, con lo cual la expertise que uno obtiene es fenomenal. Cuando se certifica la obra, que eso es técnicamente muy fácil de demostrar cómo se hace, se certifica y yo pago por ella. ¿Con qué me quedo yo? Me quedo con la parte de la obra que se hizo, con qué se queda el que la hizo, con el dinero que le di, con lo cual el dinero no es del Estado, no es dinero público, es dinero de la asociación en este caso. Ahora, si tuvo una administración infiel, lo que tiene que hacer el juez que entiende la causa es investigarlo. Lo investiga y después vi quiénes son los que tienen responsabilidades, pero no son funcionarios. El Estado no hizo cosas que no debía, en todo caso. Y si él dice que tiene cosas por decir, que rápidamente las diga y terminemos, porque no hay nadie que le vaya a contestar, porque no tiene por qué hacerlo, porque es muy tonto ponerse a contestar a alguien que tiene que responder por la fidelidad respecto de la administración pública.